Luxación de cristalino. Esto es lo que es PLL. Pero ahora queremos explicarlo en la forma simple. ¿Por qué? Luxación quiere decir que se ha descolocado el cristalino de su sitio, porque las pequeñas pestañas que lo están aguantando o están estropeados o están rotos. Es enfermedad y tiene único arreglo, quirófano. ¿Por qué pasa? Hay dos caminos. Primero, que pasa de los padres genéticamente. Hay varias razas que tienen este pico. Son Yorkshire Terrier, Crestado Chino, Jack Russell Terrier, Selye Hem Terrier, Bull Terrier Miniatura, Terrier Tibetano y Shaq Pei. Y segundo, también puede aparecer después de trauma y después de algunas enfermedades. Si el perro ya está enfermo, hay que llevarlo al quirófano cuando antes mejor. En el quirófano le van a quitar o el cristalino o le van a quitar el ojo entero. Y no hay otra cura. Se puede evitar antes de comprar un cachorro. Porque desde el año 2009 existe una prueba que se llama DNA Test por ver esta enfermedad genéticamente. Estos tienen que mandar sangre y la analítica dura más o menos 10 días o dos semanas por ahí. Como resultados pueden aparecer. At risk. Este perro va a estar enfermo fijo. Carrier. Esto significa que es portador. El perro no va a estar enfermo, pero puede pasarlo a sus niños. Clear. Este perro ni va a estar enfermo ni lo va a pasar a sus hijos. Si el padre y la madre están clear, todos los cachorros van a estar limpios. Si uno de los padres está clear y el otro carrier, los cachorros pueden ser clear y carrier. Si uno de los padres es clear y el otro carrier, todos los cachorros van a estar carrier. Si los dos padres carrier, los cachorros are clear y carrier. Si los dos padres are clear, los cachorros solo are clear. Hay criaderos que te dicen que las pruebas no son exactas, que el perro no está seguro que va a estar enfermo, que no es la enfermedad más de miedo, que esto se cura y que así el cachorro va a estar con prueba de más precio. Pues si lo oyes, pues córrete con prisa de este criadero. ¿Por qué? Las pruebas hacen solo en laboratorios sirios. El perro, al RIS, es enfermo fijo. Puede aparecer la enfermedad a los 3 meses, a los 3 años, a los 5 años. La única manera de evitar esta enfermedad es pidiendo analítica a los padres de la camada. Puede aparecer la enfermedad a los 3 meses. Puede aparecer la enfermedad a los 2 meses. Puede aparecer la enfermedad a los 3 meses. Gracias por ver el video.